Otani otra vez MAITRAO Este ha sido el pack opening más loco que yo he tenido EVER ¿Qué está pasando mis changos? Yo les dije que este video era masivo, este pack opening era masivo de este compas extremo así que vamos allá ¿Quién nos dio este este compas extremo? nos dio 20 show packs nos dio 10 balling in a habit, nos dieron 15 pero yo abrí 5 nos dieron 2 jumbo packs nos dieron 8 diamond duos 1 diamond duos choice pack 2 alter ego choice pack nos dieron un diamond duos choice pack también, nos dieron un american league central por eso para que terminé terminé uno de los team affinity nos dieron otro boss significa que terminamos lo del season y también nos dieron un diamond duos del último nos dieron 2 exactamente así que nada, vamos a abrir paquete a ver que suerte nos da nos dieron un diamante así que nuestro primer diamante es violeta no importa, es aceptable así que vamos a ver a quien nos dieron es aceptable me parece que es wonderfranco wonderfranco let's go otro diamante así que me parece bien dos diamantitos púrpura pero algo malo es nada no estábamos esperando no estábamos esperando nada quien es? Joe Ryan yes sir y como ya los tenemos le vamos a dar pixel nos dieron otro diamante aunque es un uniforme pero es un diamante otro diamante más púrpura no importa venga venga ahora voy a ver quien sale aquí de los Dodgers Will Smith es piquete tirando batitón está pasando un triángulo a ver si está bastante caro una vez ese critzer me sale mejor hay que critzer ahí otro diamante otro diamante otro púrpura más wow nunca me había salido estos diamantes otro Will Smith vas a tirar el bate hoy? no 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 vamos a darle otro púrpura Jumbo Pack usualmente viene empaquetado que si sabemos que tiene muchas cartas pero vamos a ver si nos dan un diamante negativo no nos tienen un diamante un orito más que un solo oro en este Jumbo Pack podría el otro eh no nos dieron nada ni un oro oh si me pierdan un oído aquí eh cel está bastante bueno vamos a abrir este Diamond estos son Random Pack así que vamos a tener que abrirlos todos y después volverlo a abrir otro diamante púrpura jajajaja ah madre vamos a ver no puede ser otro Will Smith a holland diría eh bastante hundimos triángulo a ver cuánto esta está en 5100 me parece bien fix 1.99 esto es un Diamond Duo que posiblemente me salga el Diamond Duo de aquí Alex Gordon ahora voy ahora voy venga está caro este Alex Gordon wow está en 54.000 stocks voy a hablar con mi almohada y después verifico si es una buena opción venderlo o no en 54.000 esto yo creo que si es una buena opción venderlo yo sé que yo no lo voy a usar ya tenemos la colección 54.000 o no a venderlo hay que le hará falta venga esta es la de los Diamond Duo nuevo no el nuevo el nuevo es este Justin Mourneau y Moskno que eso lo vamos a dar de nuevo vamos a ver si Moskno sale otro vaya uh azulito Otani otra vez esto ha sido el pack opening más loco que yo he tenido ever no te creo una cosa si no esto no es posible esto no es posible wow 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 no 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 esto no es posible esto no es posible wow ya decía yo no puede ser que aquí me salgan también wow de esto de alter ego realmente no sé quién es con él voy a coger los primeros que encuentren voy a coger el azul porque no sé que eres pero vamos a cogerte y de aquí vamos a coger el verde o el tercero no tenemos uno y aquí vamos a coger otro entonces ya de aquí es Kerchard de aquí vamos a ver si nos sale un High Diamond de aquí a ver si nos sale un High Diamond de aquí y de aquí es Dr. Smooth by Michael Brownlee y de aquí te conto vamos a ver si tenemos la suerte no salió el el rare el no el medium vamos a coger a Pulpuk o no sé realmente no sé quién coger vamos a coger a Mitch Carter de aquí los 97 son los mid los bajitos acepto a Slantara no acepto realmente lo acepto lo acepto claro que sí lo acepto aquí es un Choice Pad vamos a ver a ver si tenemos suerte no, no tuvimos suerte pero no puedo pedir mucho vamos a abrir este porque podemos porque es un Pack Opening y cogemos procuren siempre coger a alguien que no tenga el repetido aquí en los bosses voy a ya tengo a Boca O'Neely ya tengo a Jack Peterson aquí creo que voy a coger a Semino ese equipo de los Texas ser un Team Builder el equipo de Texas está bastante nice y aquí Diamond Dugos déjame ver si tenemos la suerte de que nos salga son dos así que vamos a ver let's go no puedo ni creer la suerte que yo he tenido no puedo creerlo no de verdad que estoy totalmente anonadado creo que Moscro es la carta a escoger aquí es la carta a escoger Starry School estaba muy buena esta carta pero que extraño nos dieron una carta de ese 2 en uno de ese 3 así que vamos a coger que cosa más interesante cogí el el uniforme de los padres pensando de que contra me den a Moscro y StarCore así que nos toca una vez más de verdad hay que tener fe y esta vamos a coger a los Twins para que me salga Justin Mornado por favor díganme en los comentarios que esta carta te la dan obligado y que no es un choice para que no te dan dorado por favor díganmelo díganmelo por favor y que no es suerte y que fue porque obligado polito eso te lo regalan oh Lee that's that's not possible wow wow bueno muchachos esto ha sido todo por este video del con quest extremo pero lo más extremo fue el pack opening holy moly así que nada chas gracias millones chango así que si les gustó esta vaina vacana no olvides reaccionar y sobre todo compartir y claro únete a la familia de los changos suscríbete ahí en youtube si no lo has hecho déjame y ayúdame a llegar a los mil suscriptores aquí en youtube y si no me sigues en facebook me puedes seguir en todas las plataformas también me llamo xpolo en todas las plataformas así que peace que loquera esto y y y y y y y y